Bueno, Siri está sacando un patazo elevado que está buscando atrás el patrullero izquierdo Siga atrás a meter las pistas de seguridad Peredí la conexión con ella Tan lejos que ya no la veo Enorme y se empató el juego Dos por dos está el partido Iván Ramos Dame béisbol que corre por la sangre del pueblo dominicano, Iván De la misma forma como Cano se quedó parado porque supo que le dio profundo Así mismo lo hizo José Siri Ahí está el contacto Ay padre Terzo Fíjense su característico